Y abre un espacio en el centro de tu pecho, ahora para alojar todas estas emociones y conecta con esos espacios internos a través de tu respiración. Ponte en modo contacto con tus emociones y simplemente obsérvalas, escúchalas y siéntelas. Son estas emisiones las que hacen de ti el ser humano que eres. Es este sentir, el gran humano que hoy eres. Y si, con todas tus perfecciones y aspectos en progreso. Así que en este instante, date el permiso y el gran lujo de abrir ese espacio en tu interior. Como si fuera una flor que crece y permite que se expresen. Así que por un minuto, obsérvalas nuevamente. Ponte realmente en contacto con todas ellas. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, sé muy consciente del hecho que tus emociones, aunque a veces puedan ser desagradables, solo son la manifestación de un aspecto tuyo, avisándote, informándote, buscando alertarte para que te protejas. Y también, de hacerte saber que este instante es increíble. Así que solo mantente presente y disfruta. Sigue practicando y perseverando, día a día, en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Vive meditación diariamente. Te damos gracias. Abrazos de corazón. Amén. Amén.